Una cosa son tus juegos favoritos, no quiere decir que sean para ti los mejores, no, son los favoritos porque pueden tener un factor emocional, nostálgico, que de eso se trata también nuestro programa, así que cuéntanos un poco el primero, el primero que tengo yo que es Super Mario World. Lo que habíamos hablado anteriormente, Super Mario World me marca la verdad en la vida, porque como te hablabas de la evolución de los gráficos, ya veríamos hoy. A mí me encanta, yo como que lo veo y me dan ganas de jugar, pero me ha pasado, no sé si te ha pasado, perdón, con el tiempo, pero que cada vez que juego, más mala soy, pero como que lo siento más difícil. Es que el juego es muy complicado, ¿sabes qué? Si tiene su complicación el juego, yo siento que los juegos anteriores son más difíciles, pero este juego tenía más detalles que los, no sé, los mismos gráficos, eran más lindos, como se veían los paisajes, este Mario que era más cabezón, después más grande, Yoshi, la primera persona de Yoshi. No sé si ustedes, tú has escuchado, pero cuando uno, Mario va arriba de Yoshi, suena como un tamborcito, es como diferente, pero hay mundos que me marcan, por ejemplo, para mí el mundo, un mundo complicadísimo, estaba en el mundo especial. ¿Ya? Sí, que era el tubular, así se llama, y eran mundos muy complicados, y le fue agarrando mucho cariño, son 96 mundos, y no sé, era muy grande el juego, un mapa muy, iba recorriendo un montón de lugares, entonces, no sé, me marcó mucho Super Mario. Oye, son 96 mundos. 96 mundos, sí, después de eso, todos los Koopas se transforman como una especie de monos cabezones. Y ahora como que dijiste eso, y como que no recuerdo si me lo pasé entero o no, acabo de tener una revelación. Acuérdate que había niveles, mundos, que era un punto amarillo, un punto rojo, eso quería decir que tenían dos salidas. No, y me acuerdo también que eran este, sí, que era la segunda etapa que podías saltarte del nivel, o sea, del mundo, o era, no, era este. Que te pasaba y la etapa por arriba, y que estaban los tubitos, y te podías saltar del mundo, y así, así como. Y ahí había unos mundos que eran, habían delfines, porque había agüita, y entonces era ese. No, pero una joya, una joya, sin duda. ¿Te gustó la película de Mario? Me encantó, lloré, o sea, se me cayeron las lágrimas, la película de Mario. Pero, ¿qué opinas sobre la, porque hubo la crítica como que, igual en su momento dijo así como, ay no, como que, yo no sé, en mi opinión particular, a mí también me encantó, de hecho tuve la oportunidad de ese momento de haber estado en Estados Unidos, y yo entiendo más de lo que puedo hablar, dije, ya, una película para niños no debe ser tan difícil de entender, porque si era para niños, como estaba pensado, obviamente, para que los niños lo vieran, entonces el lenguaje era como fácil de entender. Y para mí fue una experiencia hermosa, estar así como, en Estados Unidos, comprarme todo el merch de todo, así como ya ridícula. Sin embargo, hubo mucha crítica que era como que no era lo que esperaba, no sé qué, pero ¿qué más puede esperar? Si igual nunca tuvo un lore tan... Yo te hablo de que hubo una crítica especializada, lo digo especializada, que decían, la historia era muy sencilla. Amigo, pero ¿qué espera? O sea, llevamos, ¿cuánto? 35, más de 35 años consumiendo la misma historia. El superhéroe que rescata a la princesa. Eso es, y eso es lo que hace mágico Nintendo. ¿Cómo seguimos consumiendo la misma historia? O sea, ¿qué más quieres? Sí, eso es lo que yo decía, así como, pero especializada, ¿de qué? O sea, respetar, cada uno tiene su opinión, pero lo que veo yo que es como, ¿qué más puede esperar justamente lo que tú dices? Pues sí, siempre nos han planteado, ese es como el lore de lo que es Mario. También otro ejemplo, no sé, pues Sonic, tampoco es como que el juego desarrolle un lore así como, oh, qué brutal, qué puedo... No así, por ejemplo, Zelda. No así Zelda. Zelda sí tiene harta historia que ahí se puede desarrollar como una película como mucho más ahí, más... Sí, por supuesto. Y por algo van a ser un live action, entonces, pero insisto, la película era eso, y es más, no eran niños los que iban solamente a ver la película. No, sí. Yo feliz fui a la van premier. ¡Uy! Entonces, y no eran solamente niños, y hasta el... ¿cuánto tiempo duró? O sea, tenía mucho, yo siento que es una película que tiene mucho fanservice de la generación noventera. O sea, por ejemplo, lo que es la pista arcoiris, que para mí la pista arcoiris en el Super Nintendo es así como, es la de las más difíciles del mundo. Todos esos guiños, los sonidos, todo es como... Está lleno de detalles, yo lo veía, por favor, párenme, párenme, stop. ¿Y va a salir otra película? Ah, porque termina con un... Con el huevo de... Spoiler. Spoiler, pero lo siento, ya ha pasado harto rato. Bueno, si no, ya sabe, tiene que quedarse de ver el... Hace poquito lo confirmaron, creo que es el 4 de abril del 2026, si no me equivoco, sí. Ah, lo confirmaron. Sí, está confirmado. Uy, no lo sabía, buenísimo. Ya, entonces, seguimos con el siguiente, dice Super Mario Bros. 3. ¿Super Mario Bros. 3? Otro. Es porque me explotó la cabeza... Estábamos en Super Mario Bros. 1, después vino en Super Mario Bros. 2, que es otro juego que adaptaron para hacerlo un juego de Mario. Que realmente el Super Mario Bros. 2 se llama Super Mario Bros. Lost Levels, que fue en Japón. Entonces, en Estados Unidos dijeron, no, es muy difícil. Este es Mario Tanuki, ¿no? O sea, y después vino el Super Mario Bros. 3 y comencé a jugarme, lo presté a un amigo y venía al mundo normal, después el desierto, después... Es muy bueno. Pero era... Y cuando llego al mundo gigante, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible hay un mundo gigante? Entonces, me explotó la cabeza con tanta información. Lo tengo mucho cariño. Aquí pudimos ver por primera vez a los cupalines, la flauta y la colita del Tanuki, que podíais volar. Era maravilloso. Sí, el Mario Tanuki con la colita era brutal. Sí, no, y tenía varios trajecitos también en el que para nadar. Claro, estaba la ranita, la botita. Entonces, estaba el del martillo. Pero el Tanuki, o sea, porque tú también te transformabas con el traje, el mapache, el mapache rojo. Pero, por ejemplo, yo el tiempo, después de estar jugando, me cuentan, porque aquí no había internet como para encontrar los secretos. Aquí era el correo de la bruja. O la revista Club Nintendo. Club Nintendo, entonces, oye, ¿sabías que si tú mantienes presionado hacia abajo, se transforma en la estatua y no te ven los... ¿En serio? Sí, sí, y el Tanuki se transformaba en una estatua. Y así no te dañaban. Mentira, pero de verdad, si apretas ahí para abajo. Sí, sí. Pero estáis con la colita. A ver, espérate, espérate, espérate. Ay, yo voy a llegar a probar esto en la casa. Tú tenías tu traje de Tanuki. ¿Ya? Transformado, no solamente en la colita, sino que tu traje Tanuki, el traje mapache. Ya. Entonces, apretabas hacia abajo y se transformaba en estatua, como con un bastón. Uy, no me acordaba de eso. No sé si alguna vez lo hiciste. Y ahí eras invisible a los enemigos. No. Oye, buena curiosidad. Entonces, toda esa información era como... Bueno, es justamente eso, que la particularidad de los juegos, como más antiguos, sobre todo en Super Nintendo, es que no... Lo mismo de eso de pasar, por ejemplo, la tapa por arriba y llegar a otros mundos, tener la opción o los tubos. No, nada te lo enseñaba. Era como, o lo descubres, o si no da lo mismo, te puedes pasar en el juego igual. Por ejemplo, voy a volver al juego anterior, que era el Super Mario Bros. 2, el que te decía yo, que fue la versión de Estados Unidos. Ese fue el que podíamos escoger a la princesa. Exacto, que eran los cuatro. Que ese, en el fondo, se supone que es como una copia de otro juego, o el de los rabanitos. Es una adaptación. Una adaptación. De un juego que era una familia india. Sí. Entonces, y lo adaptaron porque en Estados Unidos consideraron que el Super Mario Bros. Lost Levels, que se había lanzado en Japón, era muy difícil para América. Y adaptaron este juego con la autorización del señor Miyamoto. Entonces, no recuerdo muy bien el nombre del juego. Entonces, y aparece este juego, y había muchos personajes que hasta el día de hoy están en la, como por ejemplo, Virto. Entonces, yo cuando llegaba al nivel del, cuando aparecía Virto, yo no sabía cómo derrotarlo. Sí, pues, tenés que subirte al huevito, agarrar el huevito, tirar el huevito. Claro, pero yo no sabía cómo lo hago. Entonces, llamo a un compañero de colegio, le dije, no puedo derrotar, súbete arriba del huevo y se lo tiras. Pero, y tú ya estás así como 20 minutos saltando los huevos, y en algún momento va a dejar de tirar huevos. Claro, claro, entonces, ¿cómo no se me ocurrió? Claro, al otro día me hacían burla, un compañero, oye, tú que llamabas ahí por teléfono. Ay, ya, es ridículo. Soy un orgulloso ñoño, porque me dices, ¿cachai? Mira, con quien termine trabajando. Claro, mira, de quien te burlaste. Entonces, cosas así hacían que el juego, no sé, le tomabas mucho cariño. Y me pasó con Mario Bros. 3, insisto, por eso está en mi segundo. Fue una explosión de información. Sí, es verdad. Es verdad, y lo particular, de hecho, ahora como que viendo las mismas diferencias de esos juegos, es que visualmente se ven muy distintos, siguen siendo los mismos personajes, o sea, bueno, casi los mismos personajes. Y sin embargo, como que logra también conquistar al mundo, porque muchas veces cuando tenemos como franquicias muy icónicas, y tú les vas cambiando ciertos factores como, no, ya no es lo mismo, no es la esencia. O sea, en el caso de Mario, como que la gente le gusta como esta propuesta, aunque cambie un poquito la gráfica visualmente, las dinámicas que le agreguen objetos, siguen teniendo como súper buena recepción en general con los fanáticos. Oye, vamos con el siguiente, y es The Legend of Zelda Breath of the Wild. ¿Qué pasa? Bueno, sí, es que igual Manso Salto que se pegó. Sí, sí, Manso Salto que te pegaste, ¿cuándo? No, sí, no, pero y Nintendo también con la entrega como tal, o sea, de lo que es todos los soldados anteriores. Le tengo demasiado cariño a este juego porque yo estuve en el E3, en el 2016, E3. Sí, sí, un minuto de cien. Un minuto de cien. Estuve en la presentación de este juego, viajé, me pedí vacaciones, y viajé a este evento, y Nintendo lo dedicó, este evento E3, solamente a Breath of the Wild. Entonces era un castillo enorme, imagínense lo que yo te decía anteriormente, que era como la estación Mapocho, toda de Breath of the Wild. Entonces, y era todo una experiencia. Estuve todo el día, fue ese año donde conocí al señor Miyamoto, tengo una foto con el señor Miyamoto. Entonces, es mucho lo que recuerdo de este juego, y fueron horas y horas jugando este juego, horas y horas, y no paraba, toda una tarde jugando y no paraba. Sí, aparte que uno, bueno, ahí, de hecho nosotros teníamos un compañero anteriormente que trabajaba aquí con nosotros, que él decía que, porque salió Goti, salió... Es el único Goti que tiene Nintendo. Es el único Goti, ¿en serio? Es el único Goti, porque, este es el momento de la polémica. A mí no me gusta... Nunca había hecho ese análisis. A mí no me gusta ese evento, porque... Ay, qué linda la música. Sí, es que es mágico. Me encanta, sí. Yo no puedo entender cómo la empresa de videojuegos más icónica de la historia tenga un solo Goti, que es Breath of the Wild. Pero mira, aquí es algo que también siempre comentamos, de hecho, con mis otros compañeros, que en realidad, claro, están los Goti, están estas distintas premiaciones, pero nunca vamos a saber cómo, qué es lo que realmente se evalúa y quiénes son los que evalúan, cuáles son los ítems que evalúan a que hagan que un juego se convierta como el juego del año. Porque puede ser, una cosa pueden ser las ventas, otra cosa puede ser la historia, es como que hay muchas variables. La jugabilidad. La jugabilidad. Por ejemplo, tocaste un punto súper importante. Por ejemplo, el año de la pandemia, Nintendo estaba postulando con Animal Crossing. Con Animal Crossing. Animal Crossing. Entonces, ese juego es el segundo más vendido en Nintendo Switch. Qué locura. El primero es Mario Kart 8 Deluxe. Pero ese como boom de Animal Crossing, ¿tú crees que es como por la pandemia como tal, o no? Fue factor pandemia. Sí, definitivamente. Le habría ido también. Porque era hacer una vida, eso es Animal Crossing, llevar una vida virtual con estos personajes que son hermosos. Entonces, éxito en ventas, todo el mundo hablaba de Animal Crossing y no. Entonces, tiene que, claro. Es raro, es raro. Y ojo que un factor importante de Animal Crossing es un juego del nicho, de nicho. O sea, no todos juegan Animal Crossing. De hecho, ni siquiera era un triple A, ni siquiera era un doble A, era una A de Nintendo Switch. Y pum, éxito en ventas. Segundo vendido en Nintendo Switch, ¿cómo no considerarlo? Oye, es un factor importante. Es que ese es el tema. Yo creo que ahí, cuando sepamos realmente qué es lo que se evalúa para un GOTY, vamos a poder entender un poquito más a los ganadores. Porque siempre, siempre como que uno queda, nunca es imposible dejar el contexto a todo el mundo. Exacto, pero pasa de que, ¿por qué hablo del tema de las ventas? Porque es un juego que se sigue vendiendo hasta el día de hoy. Hay muchos GOTY que se lanzan y listo, no se vendieron más. Sí, o sea, que claro, por eso son como las premiaciones anuales, pero que mueren. En el caso, por ejemplo, de franquicias como son Mario, como son, en este caso Zelda, que es el que estábamos hablando. Y por eso es que hay mucha gente que reclama, oye, los juegos de Nintendo son caros. No, no son caros. Siguen conservando el precio de lanzamiento. ¿Por qué? Porque se venden, por eso es que estábamos. Ya, pero sí, todos hemos dicho que los juegos de Nintendo son caros. ¿Por qué? Pero efectivamente tienen eso, que envejecen bien. Sí. O sea, es un juego que tú puedes agarrar en cualquier momento y puedes volver a jugar. O sea, no por nada están los juegos o adaptaciones, o sea, los mismos emuladores que te ofrece la Nintendo Switch para jugar los juegos anteriores. Exacto, pero ojo, que no es que, yo insisto, no es que sean caros, lo que pasa es que no bajan de precio. No, pues no bajan. Están en el precio de lanzamiento. En Mario Kart 8 está el mismo precio de lanzamiento. Bueno, un poco más porque ha subido el dólar. Pero no bajan porque es el juego más vendido. ¿Cómo bajar el juego más vendido? Hoy sí, yo tengo la 3DS y quiero el Ocarina of Time. Ah, de hecho eso también lo quería decir porque quería el Ocarina of Time y estaba cariño. Entiendo 3DS y yo decía, ya, igual 30 lucas. Y todavía no lo he encontrado así como razonable, pero yo creo que me lo voy a terminar comprando igual. Oye, hay más, hay otro juego más que está dentro de tus top 5, llevamos 3 y es el Luigi's Mansion 3. Wow. Yo este no lo he jugado, siempre lo he visto, he visto gameplay y de hecho ahí en Maquillaje me dijiste, tenés que jugarlo porque es muy bueno. Es que de verdad, yo también te... Mira. ¡No! Mi nostalgia. Es que la música... No, pero este no es nostálgico en verdad, pues este es más nuevo. Sí, el primero fue en Nintendo GameCube. De hecho fue uno de los juegos de lanzamiento de Nintendo GameCube, 2001. Y, pero, ¿por qué él crees? Porque de verdad me atrapó. Y yo, tal como te comenté tras cámaras, yo lo considero el Resident Evil de Nintendo. Porque tiene como tomas de... ¡Rapó! Así como tipo Resident Evil, pero con todo esto tierno que tiene el Luigi, este personaje miedoso de... Es como Shaggy de Scooby-Doo. Siempre como... Shaggy de Scooby-Doo que es como todo miedoso. Claro, claro. Siempre se me asemeja como el Luigi. Y hablábamos de que independiente que juegues el 3, el 2 o el 1, da lo mismo, es una historia diferente. No es que tengas que seguir el canon de la historia. Entonces, por ejemplo, en la primera, en el Luigi's Mansion 1, a Luigi's le regalan una mansión, recibe de herencia y tiene que rescatar a... Está plagada de fantasma y está secuestrado Mario. Entonces, en el 2 tiene que juntar 6 piezas de la luna oscura, Dark Moon. De hecho, aquí en América se llamó Dark Moon, no el Luigi's Mansion 2. Y ahora lo van a relanzar para Nintendo Switch como Luigi's Mansion 2. Y el 3, que se lanzó hace unos años atrás, el 2019, en el bus de Nintendo, teníamos la experiencia y es que van a un hotel. Los diferentes pisos son un mundo diferente y está plagado de fantasmas. Tienes que pensar mucho cómo pasar de nivel, cómo derrotar al fantasma jefe. Entonces, es increíble, de verdad. Oye, sí, y aparte que visualmente se ve un juego súper atractivo. Sí. Yo a mí como... ¿Cuál es tu personaje favorito de la franquicia? Uh, de Mario. No de Luigi's Mansion, sino que así como de Nintendo. Si te dijera, personaje favorito. ¡Boo! ¡Boo! Sí, me encanta el Boo. Sí, es maravilloso. Y aparece en Luigi's Mansion. ¿El Boo? O sea, sí, igual tiene todo como... Calzaría demasiado. O sea, si no apareciera, sería raro. Sí, sería raro. A mí mi personaje favorito es Yoshi. Yoshi es que... Amo a Yoshi. Los míos son varios, pero uno es... Uno es... Sí. De verdad, es... Bueno, es que hay otras cosas, pero sé que tenemos que terminar de todos. Cinco, mucho. Vamos, debería durar más este programa. Oye, tu último juego también es un Zelda. ¿Y es el...? The Wind Waker. The Wind Waker. ¿Por qué el The Wind Waker? Porque claro, como que se sale de lo que conocíamos como... Ah, Zelda. Este como que... Ah. Claro. Lo que pasa es que, insisto, tienes mucha carga emocional. Tal como es el programa, no es el geek. No es el geek, perdón. ¿Por qué? Porque recuerdo que eran tardes enteras con mi hermano. Mientras él jugaba, yo miraba cómo él pasaba, cómo él se la ingeniaba para llegar de isla en isla, recorriendo esa barcaza hermosa. ¿Y por qué tiene una carga emocional? Porque en ese tiempo ya habíamos consumido Twilight Princess, la princesa del ocaso. No, vino después la princesa del ocaso, sí. Pero todos querían un The Leino of Zelda nuevo después del 64. Entonces aparece The Wind Waker con estos gráficos, pero ¿por qué? Sí, pero ¿por qué? Sí, es como que... Sí, sí, sí. Entonces, oye, este Toon Link. Y claro, Nintendo está incorporando estos nuevos gráficos, el Shader. Entonces, al final, todo el mundo amó a Toon Link. Estos gráficos hasta el día de hoy se juegan hasta incluso sobre Smash. Y han salido más entregas después de The Wind Waker, por ejemplo, el Phantom Hourglass, el Spirit Track, que eran de Toon Link. Y después vino Twilight Princess, que fue el cambio de la Gamecube a la Wii. Bueno, y ahí todos quedaron conformes. ¡Oh, qué gráficos más lindos! Pero The Wind Waker tiene esa magia, tiene ese mundo inundado que no se sabe, porque de hecho también ahí sale la teoría de que Breath of the Wild venía después de The Wind Waker. Sí, pero esa otra particularidad que tienen en general como Zelda como tal, es como que, también lo comentamos, que independiente de... Tú puedes jugarlo sin necesidad de haber jugado uno anterior, pero obviamente que si juegas como en orden te va a hacer sentido quizás ciertas cosas. Pero la historia en sí, como el lore de Zelda va, viene... De hecho, claro, tenía entendido que justamente el de Breath of the Wild está como que no es la continuación ni de lo último que está en línea temporal. Claro, el señor Aonuma dice, ustedes vean dónde lo ponen en la línea del tiempo. Me gusta eso. Sí, pero para mí tiene sentido que esté después de The Wind Waker, porque el mundo inundado después baja y tú ves en Breath of the Wild que hay como agua, por todas las vistas tienen tenidas muy similares, celestes. Entonces, por ahí va el... Bueno, igual hay libros en donde está como la historia de Hyrule y que hay que ya como para más fan y adentrarse en el mundo como de lore como tal. Exacto. Oye, qué locura, qué lindos juegos, qué lindo momento hemos tenido el día de hoy. Buenos juegos, buenos juegos. De hecho, hay unos que... Me da risa, por ejemplo, el de The Wind Waker. Yo he visto Gameplay, que he hecho el juego, pero yo nunca juego al Wind Waker. Me pasa con varias entregas en general que muchas veces como... De hecho, yo digo que tengo el síndrome del Player 2, que es como del hermano chico, que muchas veces vi juegos y como que siento que viví la experiencia, pero no es lo mismo jugar. Pero cacho perfecto el juego. Y con el control desconectado. Sí, pero eso era totalmente.